Y un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China enfatizó el jueves que es necesario llevar a cabo investigaciones objetivas, imparciales y profesionales sobre las explosiones que dañaron los gasoductos Nord Stream y exigir cuentas a los responsables. El portavoz chino, Wang Wenping, hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa diaria en respuesta al llamado hecho por el ministro de Relaciones Exteriores, Sergui Lavrov, a medios extranjeros para que investiguen los detalles de las explosiones. Un incidente que se produjo, según el periodista y ganador del premio Pulitzer, Simón Gers, por orden de la Casa Blanca.